Le vamos a contar martes 5 de agosto del 2014, investigaciones para determinar quién disparó en contra del CAR y luego de una persecución en la carretera nacional, tardaría al menos 30 días, le contaremos. Perdió la batalla contra la muerte el menor que cayó accidentalmente a un alberque en un centro recreativo en el municipio de Juárez la semana pasada. Hoy temprano se confirmó el dato. Y en el caso de Melanie, la menor asesinada en Tampico, Tamaulipas, durante sus vacaciones siguen las diligencias para saber quién es el homicida. Continúa la inseguridad en las escuelas. Ladrones se llevaron el cableado y dejaron sin energía eléctrica un plantel. Platicaremos con la autoridad esta noche. Y hoy no faltaron los accidentes de tráileres. Una unidad pesada jaló y derribó varios postes de telefonía y televisión por cable. Otro ocasionó tremendo caos vial ahí en el complejo de Gonzalitos. Casi lista la reforma energética. El Senado aprobó esta madrugada tres de las cuatro minutas. Le daremos detalles más adelante. El salario mínimo en México está en el umbral de la pobreza, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Le vamos a informar. Ernesto Herrera, buenas noches, Los Deportes. Buenas noches, Jesús Luis. Llegan las buenas noticias para el campamento de los Tigres. Damián Álvarez se reporta recuperado su lesión y podría haber acción este miércoles en el duelo de Copa MX ante el Altamira. Amad Cantú, espectáculos. Adelante. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Y precisamente tiene que escuchar a Eugenio Derbez, quien habla en exclusiva sobre la llegada de la pequeña Itana. Gaby, lo soy. El pronóstico del tiempo. Un apunte. La temperatura actual es de 33 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Vientos del norte casi imperceptibles a 3 kilómetros por hora. La humedad media baja con el 47% y la presión atmosférica marcando 1.012 milibares. Gracias al sistema de alta presión que se encuentra dominando el Golfo de México, tendremos condiciones muy agradables, completamente despejado el día de mañana sin potencial de precipitaciones, mínima de 23, máxima que aumentará a los 35 grados. Gracias.